bailamos de frentes cuando nos besamos Emilio Jaime se encuentra en Medellín, Colombia, país que se ha convertido en la meca del reggaetón en Sudamérica desde ahí impulsará su carrera como cantante de música urbana dejando atrás la fama conseguida de Guerrerito y mediático en Chollywood alejándose de su familia y abandonando a su novia Luciana Fuster todo por seguir el sueño de convertirse en el Maluma peruano para este muchachón de un metro ochenta y seis perseguir sus sueños no es nada fácil y desde la tierra de Pablo Escobar en Colombia Emilio se quiebra recordar que ya no verá a sus seres queridos y que tuvo que dejar a su novia para hacerse reggaetonero hay bastantes cosas que se tienen que dejar es muy cierto que a veces la vida del artista es un poco solitaria he dejado bastante juntarme con mis amigos no paso tiempo con mi familia y otras cosas más pero es la carrera que yo elegí y yo quiero ser el número uno siguiendo el ejemplo de personas como Maluma o J Balvin que sacrificaron todo lo que querían para trabajar duro y ser los mejores del género urbano Emilio sabe que esta es la única forma de conseguir el éxito mi foco, lo que yo me quería dedicar era a lo que era mi carrera musical creo que era algo que yo soñaba desde muy pequeño de quien más le ha costado desprenderse es de su novia Luciana Fuster la relación llegó a su fin de forma sorpresiva hace solo unas semanas y ahora entendemos el porqué es un tema difícil es un tema que no quisiera hablar tampoco yo le deseo a Luciana lo mejor no hay chance de regresar de volver con ella yo no soy dueño del destino para saber que es lo que pueda pasar que pase lo que tenga que pasar para estar a la altura de los grandes de la música urbana Emilio Jaime ha buscado la forma de recibir clases de la misma coach de los artistas del momento la maestra Mirabay Gómez los últimos 10 años he trabajado con 1600 artistas el ahora reggaetonero participó en la grabación del videoclip del último éxito del cantante argentino El Lío Ferro un tema que ha juntado varios artistas nuevos de la música urbana latina la canción se llama Ojalá es una canción que bueno que yo la tengo hace bastante tiempo yo lo invité, le dije brother te gusta, no sé qué escribí algo así que escribió y me encantó lo que de su parte me encantó lo que escribió y se montó a la canción es un feat latinoamericano, ¿no? bien sudamericano, mejor dicho Colombia yo representando a Perú y Lío Argentina Argentina también Emilio aprovechó el estar en Medellín para visitar la Comuna 13 barrio donde Maluma el artista que más admira grabó su videoclip 11pm el primero es Maluma es un empresario de su carrera, ¿no? es influencia musical y no le dijo porque se colaboró con Madonna exacto, imagínate cantar con Madonna y personas allegadas a él decían que él agarraba una hoja y apuntaba como que apuntaba en la hojita qué sueños tenía y en uno de los sueños salía que quería hacer una canción con Madonna entonces es un chico que se propone algo y los cumple ahora se codea con los grandes artistas productores y creadores de canciones de la música urbana en Medellín Emilio fue hasta la productora Icon Music donde se encontró con varios amigos del género y con una sorpresa que nunca imaginó el estar cara a cara con el mismísimo Maluma ellos son unos artistas aquí de Icon acá tengo a Jay Kapla a Johan y a Miki tuve la oportunidad de hacer una canción con Miki que es la última canción que estoy promocionando que se llama La Confesión bueno, conozco a Emilio ya hace qué, más de un año ya después de la oportunidad de hacer música acá en Medellín y ya le sacaron de La Confesión la cual a mí me gusta bastante y veo que le está yendo súper bien y hay muy buena amistad con él y hace un ratito vimos por acá que vino Maluma bueno, con Maluma tenemos muy buena amistad yo tengo el placer de venir componiendo con él ya hace mucho rato que él hizo Los Cuatro, El Perdedor Mala Mía aparecen viernes de marca antes de también a componer con él entonces es una buena relación o sea, lo saludé primera vez que lo veo en persona las veces que he podido verlo ha sido solo en show pero nada, es un artista referente en lo que es el género y un placer poder conocerlo en solo dos días que acompañamos a Emilio en Medellín grabó un videoclip asistió a su primera clase de canto visitó la Comuna 13 tuvo un encuentro inesperado con Maluma y eso no sería todo en exclusiva nos presenta su nuevo tema el cual está en pleno proceso de grabación quiere estar concentrado en llegar a ser un referente de la música urbana en el Perú junto a su padre tiene una empresa musical y es él quien lo respalda económicamente en este proyecto todo parece indicar que con trabajo duro Emilio Jaime podría llegar muy lejos